Hola a todos, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas Asi, hoy es 6 del 5 del 2019 por la mañana en Buenos Aires, Argentina y estoy reportando las novedades del confrontamiento entre Israel y Hamas, los problemas que hay en tierras palestinas, por así decirlo y bueno, ayer estuve haciendo un directo sobre el seguimiento al conflicto que fue entre el día 5 y 6 de mayo, un video que estuve 4 horas al aire, hablando, opinando y siguiendo el minuto a minuto de lo que nos informaban los medios de comunicación, por así decirlo, y bueno, hoy ya podemos tener una nueva información a estas horas, se decretó ya hace un rato el alto al fuego entre Israel y Gaza la verdad que bueno, Israel y el movimiento palestino jamás han acordado el cese de hostilidades que está en vigor, que entró en vigor a las 4 y media de las mañanas hora local informa el canal Al-Aqsa TV, perteneciente a Hamas, citado a sus fuentes, el intermediario en el pacto ha sido Egipto, confirmó a Reuters un oficial palestino bueno, las tensiones se intensificaron luego de que el viernes 3 de mayo 4 palestinos murieron en las protestas por la marcha del retorno en la frontera de Gaza en Israel, aquel día las fuerzas israelí dieron al menos a 116 palestinos, entre ellos 39 niños y 4 mujeres y bueno, dio lugar a respuestas con misiles que las fuerzas de Israel denunciaron el continuo lanzamiento de más de 600 misiles desde Gaza contra su territorio y bueno, responsabilizaron de ellos a Hamas y a la yihad islámica palestina el intercambio de hostilidades este fin de semana ha dejado 4 víctimas mortales y decenas de heridos entre civiles israelíes, así como 25 muertes entre los palestinos incluida una mujer embarazada y su hija de 14 meses y más de 125 heridos, se estima que más de la mitad de los palestinos fallecidos eran civiles y como siempre pagan el pato a los civiles tenemos las noticias más recientes desde Israel en el Jerusalem Post que bueno, Netanyahu dice que la campaña en Gaza no está terminada y requiere paciencia y juicio ya sabemos que en estos ataques del fin de semana se destruyó un puesto periodístico un edificio que era turco que los palestinos denunciaron que se lo hicieron para luego hacer una masacre y bueno, yo me temía que empiece una campaña de invasión terrestre por parte de Israel a Gaza y bueno, vamos a ver como lo planean, salió a decir Netanyahu que esto se tiene que planear con tiempo y paciencia y un juicio, juicio, no hay más juicio, se acabó el juicio en la humanidad la humanidad no en lo individual sino en lo social no está teniendo un buen juicio en lo individual, bueno, veremos y bueno, después del cese de fuego ya están los servicios de trenes tienen que seguir el comercio, tienen que seguir la vida esto fue el fin de semana y ahora está la semana laboral y hay que empezar a trabajar y esto es lo que están informando y otra noticia que llama la atención que no está muy relacionado a lo de Israel es que Estados Unidos mandó buques de guerra bueno, al estrecho de Hormuz, al Golfo en respuesta a lo que están haciendo los iraníes acá está, esta es la noticia Estados Unidos despliega al portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate para enviar un mensaje claro a Irán el comunicado de John Bolton subraya que Estados Unidos no busca una guerra con el régimen de Irán y agrega que Washington está completamente preparado para responder a cualquier ataque no busca a Estados Unidos una guerra con Irán veremos si Israel es el que busca la guerra y lleva a Estados Unidos a ella y a veces cuando dicen que no buscan es que la están buscando porque las agresiones a Irán las agresiones a Siria las agresiones a Yemen están buscando, ¿no? el catalogar a las fuerzas militares de la revolución iraní como cédulas terroristas lo mismo hizo Irán con los militares norteamericanos puestos en Medio Oriente los declaró como terroristas y las sanciones económicas que están llevando a que el país esté en una situación muy inestable entonces veremos que termina pasando pero por el momento tenemos lo de la huelga el alto de fuego entre las confrontaciones veremos cómo plantea ahora Israel seguir con esto si van a hacer una intromisión por tierra en Palestina para intentar derrotar a Hamas que no lo pueden derrotar a Hamas sigue Hamas y ahora hay otra fuerza yihadista islámica palestina y después van a seguir confrontándose contra todo lo que esté financiado por Irán en el sentido de Hezbollah y meterán a todos los países en esto tenemos otros factores y siempre advirtiendo que desde acá el mundo se está dirigiendo una gran guerra que no estamos haciendo las cosas con verdadera justicia con verdadera razón, sentido común en el mundo y que deberíamos empezar a pensar eso si realmente, socialmente en lo general de humanidad qué legado está dejando en el mundo si bien ahora estamos muy, muy preocupados por el medio ambiente yo les digo que si el medio ambiente sufre una crisis los únicos afectados vamos a ser nosotros la civilización humana, los animales pero la naturaleza se va a regenerar las civilizaciones humanas si sobreviven, por ahí se regeneran esta civilización es la que necesita ayuda no el mundo esta humanidad es la que necesita ayuda y la ayuda es que encuentre el sentido común que encuentre la ética que encuentre la justicia que encuentre la compasión el perdón y que socialmente entendamos esos conceptos de una vez por todas y bueno, estas son las novedades esto es lo que les quería decir continuando con el video que hice ayer por la noche este siguiendo la confrontación entre Israel y Hamas y acá estamos viendo por suerte hay un alto al fuego veremos cuánto dura este alto al fuego y esperemos que sea definitivo y que se arreglen las cosas por vías de la mediación por vías pacíficas pero eso no pasa si algún día el humano entiende que la fuerza es sólo para mantener la justicia y que la justicia es para mantener el bien sobre el mal cambiarían las cosas y si cada uno se diera cuenta que somos responsables de nosotros mismos de nuestros actos para ser seres justos también cambiarían las cosas pero bueno, me voy a ir yendo mi nombre es Lucas Asi lo repito nuevamente pueden seguirnos en el canal Paz Mundial una novedad vuelve una segunda edición de la revista Paz Mundial a cargo de Rafa del Pozo hablaré de esto en otras emisiones o videos nos estamos viendo y no te olvides que este canal vos lo podés utilizar como la revista vos podés escribir en ella como la radio de Despertar Mundial vos podés participar que la paz la tenemos que hacer entre todos y este canal es abierto a que todo el mundo lo utilice sea administrador y suba contenido nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.